El delegado de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja, mencionó que a partir del 3 de noviembre se comenzarán a dispersar las tarjetas para los beneficiarios del programa de personas con discapacidad de 30 a 64 años, pues hasta el momento tenían el registro de 8,677 tarjetas para entregar a los beneficiarios que tengan algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial. Se plantea la mezcla de recursos 50%-50% para atender al otro segmento de la población que es de 30 a 64 años, también con discapacidad. Y en ese sentido, informarles que hicimos el levantamiento de este censo en coordinación con la Secretaría de Bienestar de Gobierno del Estado, con la Secretaria Carolina Rangel Gracida, nos coordinamos con su equipo, hicimos este levantamiento y tenemos ya en Michoacán las 8,667 tarjetas para entregar ya a los beneficiarios. El programa se mantiene abierto, se están atendiendo solamente, aclaro, solamente 5 discapacidades. Discapacidad visual, auditiva, motriz, total, permanente, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Luego comentaba yo en otras ocasiones que se confunde una discapacidad con una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el documento idóneo, el documento que nos permite establecer que es una discapacidad? El certificado médico. Asimismo, externó que la actual inversión del Gobierno del Estado era por el orden de los 36 millones de pesos, por lo que la entrega de dichas tarjetas se hará durante todo el mes de noviembre, además de que el registro seguirá abierto. El Gobierno del Estado va a invertir, se tenía una bolsa de, si mal no recuerdo, 42 millones de pesos, por ahora son 36 millones los que nos llevará a atender a estos 8,667 beneficiarios. Y reiterarles, la entrega de tarjetas nos vamos a coordinar también con el equipo del gobernador, con el propio gobernador para poder hacer esta entrega durante todo el mes de noviembre a los beneficiarios. El delegado externó que se otorgara un apoyo económico bimestral por la cantidad de 2,800 pesos a las personas que logren justificar con un comprobante médico oficial su discapacidad permanente. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti 13.